I'm dreaming again, of taking a plane, and going with you to the islands that I dream of, in Hong Kong. I'm dreaming again, of taking a plane. And if you realize, here comes HCBC, here depends on the bank, it's how it emits the billet, so from this billet there can be several versions, depending on which bank or the saques, but yes. What a lot of emotion, we have a lot of money, it's about $400, but yes. And now we have to find where we are going to leave the bag, so from there we have the ticket and we are going after that. And now I'm going to go with the bag, so I'm going to hurry up because it's going to be so bad. We've already found the signal to leave the bag. The bag and storage and delivery. I'm ready. En seis minutos llega el próximo tren. Miren aquí ya, vamos para la ciudad. Y ahí viene el nombre de la estación, que es Hong Kong, que llega en dos minutos porque hay diferentes estaciones. También hay otra que les sirve que los deja del otro lado de la isla, que si puedo se los voy a enseñar porque desde ahí quiero tomar el de regreso. Está bien padre Joan. Hay muchos edificios y si va rápido, elegimos que fuera para atrás. Está enorme este centro comercial. Tiene un chorro de tiendas. Me siento en una película, se los prometo. Es que es una locura. Yo ya me puedo quedar aquí por bien servida todas las horas, viendo esto nada más. Y es que están enormes los edificios. Es que, o sea, en qué momento mi película se transformó en esto. Y yo sé que vienen cosas más curadas y el universo va a traer cosas muy bonitas a mi vida. Pero en verdad, yo creo mucho en mí, pero nunca pensé que fuera a ser tan rápido. No sé. Estoy muy sentimental. Encontramos esta galería y estamos escuchando un poco de un concierto. Tenemos que averiguar de quién era. Pero es que está bien mágico porque está todo al aire libre, miren. ¡Guau! 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 Estamos aquí ya, cargué la cámara porque ya no tenía pila pero miren qué bonito se ve. Y estamos aquí atrás de donde están haciendo un concierto Es que está bonito, todo está bien brillante este lado Pero ahorita vamos a cruzar al lado como más tradicional se podría decir Y ahí es donde vamos a comer yo creo Y ir como al barrio chino Ay no, qué emoción Sí se nos hizo algo tarde, ya son las 8 de la noche Pero tenemos que estar antes de la una y media en el... Y lloviendo abajo, perdónenme Teníamos que estar antes de la una y media en el equipaje Porque a esa hora pues ya cierran Entonces tenemos que agarrar nuestro equipaje Bueno agarramos por este lado Pero el concierto ahorita se escucha en toda esta área que Shiloh Como es al aire libre Entramos el camino Pero es que qué espectacular se ve aquí el David Si no estuviera esta construcción se miraría más curado Ya ando toda ronca Y están todo el rato prendidas las luces de todos estos edificios No sé quién sea el concierto pero todos están aquí grabando Es un poco caótico la neta A ver si lo dije bien Es una locura Está lleno de gente Así todos hechos bolas Me siento como en los huevos del hambre o algo así Que todos nos vamos a tener que empujar o hacer algo Para cuando nos... Cuando llegue el ferry Según a las 14 llega a las 8.14 Que faltaba poquito 4 minutos Y pagamos bien poquito Ya ni se acuerdo cuánto cuesta 5 dólares con concesis Pero miren Los dos dólares Los dos dólares Decorando Un montaje Un montaje Un montaje Un montaje Pero no Ya es Escuché Y nos vamos a cargar Cerro Que faltaba Y Ch편 Abjimal Laまり Descone Director Ese fue el barco que agarramos Y así se llena No sabía que tenía dos pisos Pero se super llena Pero al final el truco es que se pueden quedar Porque pues todos se quieren salir rápido Pueden aprovechar para tomar sus fotitos Y el David está tomando fotitos Miren la vista de este mall O sea, ¿qué te pasa? Hay mucha gente Aquí es un gran spot para fotos También Tenemos que caminar Pero ya caminamos todo el centro comercial Estaba bien grande Sobrevivimos porque descargué el mapa Pero si no, traca Miren, hay un chorro de restaurantes Aquí están las papas El pollo huele fuerte No, no es esto lo que huele La bebida según muy especial A la más Doble Quiero ver cómo se ve No, no es lo que está acá No, no es lo que huele fuerte No, no es… No, no es lo que huele fuerte Porque no lo que huele fuerte Bien Siete Lo que huele fuerte ¿Tú? Estaba bien Harnos Hay que, no lo que huele fuerte ¡Es que tienen de todas! Vamos a cambiar el dinero, aunque ni sé cómo se meta. Quiero agarrar resta porque tiene a estos. Bueno, esta está ahí tirada, pero no sé qué pasa con eso. Son cinco dólares por fuego. Y uno de aquí, de Pokémon. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? David, ¿le vas a hacer? ¿Cuál? ¿Cuál es lo que te sientes? El rojo o el que está más cerca, quizás el blanco. El blanco ahí. ¿Cuál es lo que quieras? Eloy, lo voy a intentar ahí. ¿Cuál? No, 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 no. No, no, no. Si puedes, si puedes. Oh, ya. ¡Sí! ¿Puedo hacer una tienda o algo así? Sí ¡Chao! ¡Para ti, Bebba! ¡Oh, gracias! Hay una pequeña ¡Vamos! ¡Wow! ¡Curby! Y ya vamos caminando para encontrar el tren. Bueno, desde cuando íbamos caminando para eso, pero se nos fue el rollo, pues. Y entramos a esa tienda. Encontramos también una calle del cómic en Tastavinchilo. Como que hay varias escaleras que te llevan a diferentes partes, parques y así. Y esta calle está muy iluminada. ¡Ah! El perrito. Y ese sonido por todas partes. Literal, está en toda la ciudad. ¡Yakubi! ¡Qué rico! ¡Ay, este señor con su bolsa me pegó! Y aquí son 24 minutos, pero no queremos perder el último y por eso. Pero por mí me hubiera ido a despedir del hermoso Japón. Me equivoqué de esta ciudad. Puse otro lugar que no era. Y... Y tenemos que caminar hora, media hora. Y son las once y media. Se supone que a la una deja de pasar el último. Estamos bien cansados de que andamos sudando porque andamos caminando bien rápido. Y aquí tienes que pasar por los túneles para cruzar las calles. Ahorita estábamos ahí en la esquina y ya caminamos. Y ahora nos perdimos de lo que ya estábamos perdidos. Agarramos otro camino, pero no fue mucho. Donde les expliqué, por ahí no era. Y ya andamos caminando, según yo, por donde es, manifestando que sí hayan más trenes y que no batallemos. O sea, no habría problema de quedarnos aquí, entre comillas, porque mañana sale el vuelo a las 10. Entonces, el problema es la maleta. O sea, firmamos con un documento y todo, de que a la una, no me acuerdo qué, teníamos que pasar por ahí. Ando sudándome chido, pero para que vean todo lo que iba a pasar. Aquí está la señal de que por aquí se toma el del aeropuerto. Pero mañana, ¿quién va a ver esto? Sí. Creo que es aquí abajo. Ay, no. Ya íbamos a ver la luz y de repente... Aquí está. Y de repente salió todo mal porque como que están arreglando algo. Y ya. Pero ya vimos aquí qué dice. Y yo con razón sabía que nos teníamos que bajar, por eso me pare y le dije al David, Ay, no, porque lo sentía. Pero, ni pedo. No seguí, me inquisió. Y ahora tenemos que caminar más. Terminamos de subir por acá, pero con el elevador. No sé, ya se va. Es el centro comercial que estuvimos para eso. Ya vitíame. Allá arriba no había nadie, pero aquí sí hay alguien Changuitos que todavía hay No, dos personas Oh, dos personas Sí, dos personas, sí I have two Add this En dos minutos ya viene Lo logramos Ya todos sudaditos, pero lo logramos En verdad estoy muy contenta que si alcanzamos se mira todo solito Y en la primera planta vendían, estaban los cajeros para vender, pero no vendían Estaba todo de que no servicio, no servicio y nosotros de que ya se nos fue o qué Y bajamos y ahí estaba una persona todavía vendiendo los boletos Y sí, habían como unas cinco personas esperando el tren Entonces sí logramos alcanzar el tren No sabemos si es el último, la verdad, para que les miento Pero pues ya se miraba muy vacío todo Caminamos un chorro, ahorita mis piernas como que ya me están ardiendo Pero en el momento era como que no, tú puedes y trata de hacerlo a lo mejor Y el light se la ripó, miren Está todo traumadito mi bebé Pero pues prácticamente Nos vamos a dormir ahí, se podrá decir Aunque yo no sé si vaya a dormir Probablemente a lo mejor me duerma como una hora o dos horas Pero quiero ver si puedo editar Ya llegamos al aeropuerto Miren la tremenda publicidad Gucci Manifesting Está vacío el aeropuerto y ya no hay tanto movimiento Por acá, al fondo donde está la otra pantalla es donde dejamos la maleta Hay diferentes tipos de servicios aquí Miren, diferentes agencias Y para diferentes gustos Porque hay de que hasta limosina lujosa Hay para que te lleguen a Macao Diferentes partes de China Pero veo que la mayoría empiezan seis y media, siete las salidas Pero no dicen los precios Porque quería ver los precios Miren Compramos esta botella Esta botella Esto ya lo traíamos del otro Seven Y David se compró esa bebida Fueron Ay Sesenta y cinco dólares Ay, estamos bien cansadas Estamos bien cansados, la neta Quiero probar mi bebida Porque es una bebida de arroz morado con coco Que me imagino que hay que saber como a la horchata Pero pues obvio al estilo de acá Y pues potencializado el sabor Miren, aquí se ve abajo los granitos del de este Y siento que sí se ve bien horchata Que emoción La voy a quitar ahí Se apagaron ya las luces No Traca Nos dejaron sin luz Justo a la una Miren Está bien raro porque sí tiene los pedazos de arroz O sea, sabe como Atuli Como la bebida En Cancún O Quintana Roo Hay una bebida Que te la venden como en jicarita Que sabe como un poco a masa A eso sabe Que te la venden como en jicarita No 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 Haciendo un poquito de tiempo aquí en el baño Porque la neta Son las 3 de la mañana Y yo no he dormido nada Pero estoy pensando en el ciudad de ahí Que si nos tratamos de mover Pero a ver si no nos gana En el segundo piso es donde encuentran estos carritos Y también van a encontrar estas estaciones Que eso se me hace práctico No me había tocado en ninguno de los aeropuertos que he ido Que lo tengan así libre Para que tú lo puedas hacer Antes de pasar a las áreas Ay miren también hay Banamex aquí Bueno sí pero Mira Miren Ahí está Va a desayunar esto David Yo le juro queso con jamón Esperemos que no traiga huevo Porque todo aquí le ponen huevo Y no entiendo por qué Y yo este de melón A ver qué tal Yo arriesgándome al 100% Miren ahora está súper 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 lleno Sí está muy muy lleno Ya pasamos emigración y pues seguridad Y miren aquí hay una tienda Se me olvidó pasar a la de Sandra Y me parte el corazón Se me olvidó Pero veremos qué encontramos aquí Hay muchas cosas Miren y así se ve más o menos aquí arriba No sabía que tenía su propio Un restaurante para el aeropuerto Quisiera que estuviera mi Jenny en los anuncios Wow Aquí hay Cartier Miren y atrás había Prada Chanel estaba súper llena Manifesten todo ese dinerito O patrocinaciones Cualquiera de las dos cosas Pero vamos con buen tiempo Wow Sí está la Jenny Como les dije Ay la amo Miren Esta es la aerolínea Que vamos a tomar Aquí me encanta que están decoradas Con flores de verdad Las rígan por las noches Yo ya rí Ya estamos esperando El vuelo para Ven pasar Aquí atrás están los Pero curiosamente No veo el de los otros Y ahorita comemos este De Macha Está la neta Súper suavecito Súper suavecito Al 100 Así es que sí Cuando vengan para acá Yo creo que en general En Asia lo venden Así es que Si vienen al 7 Prueben la panadería De ahí Porque está buena Obviamente De alguien local Podría saber mejor Pero no están para nada mal Estos La neta Bueno Toca esperar Creo que como una hora Más o menos Pero aquí por fin Tenemos asientos Después de pasar una noche Horrorífica Con los asientos De madera Que todavía me duele En muchas partes De mi cuerpo Ala ya está lloviendo Machín No había visto Ha estado bien feo El clima Hoy estoy tenblando un poquito piernas porque ahorita hubiera unas turbulencias horribles, 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 casi chillo, se los prometo, pero ya lo bueno que está bien, manifestando que todo esté bien, estuve manifestando todo el reto porque en verdad estuvo bien. Saterrizar. Qué bonito. Y andamos caminando, creo que primero es migración y después pasas por tu maleta. Pero me encanta que alrededor del camino vas encontrando diferentes cosas. Y te van dando información así del país, si hay enfermedades y así. Un montón de gente. Como te tardas mucho en lo de migración, pues yo me preguntaba cómo le hacen con las maletas, pero entonces nada más las ponen así, mira. ¿Qué es esto? Uy, uy, uy. Michelle Fernanda. Estamos ahorita aquí esperando a que llegue nuestro conductor porque fue por el carro arriba. Y pues aquí estamos esperando. La verdad sí está bastante húmedo, pero lo tolero. O sea, es como un empalme literal. Y estaba mucho en el aeropuerto. Ahí hay muchísimos lugares donde puedes comprar tu tarjeta SIM y cambiar dinero. Y también tienen ahí una camilla de Joe, de Gose. Para que esperes ahí. Esto está chilo. La verdad, hay mucho movimiento, pero la gente es súper amable, siempre sonriendo. Y otra cosa es que aquí conducen del otro lado. Que en México, puede decir que en Suiza. Entonces está muy curado, pero sí. Ya estoy emocionada por esta aventura y son como dos horas de camino. Bueno, ya tengo hambre, pero agradecidos con que ya salimos. Ya llegamos, después de una tremenda aventura. Ya estamos aquí en el restaurante del hotel. Así se llama el nombre del restaurante del hotel. Ya tienen como que la comida indonesia. Tienen diferentes tipos. Curry. Dori. Dori parmigiana. Pad Thai. Dori parmigiana. Chusfre. David. Diary Janos. Broken,rika. Nara de percentage. Pueblo quearemos en Abdaño. Aquí tenemos que ver. miren así luce el mini room tour aquí su estación el espejo las lamparitas como de bambú la cama con su mosquitero que amo como de princesa nos dejaron las toallas así muy románticas pues la otra lámpara y el closet no muy alto por cierto pero así de madera pues de antecito un par de ganchos la tele por supuesto aire acondicionado y el techo está como muy alto y chaca 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 el baño al aire libre en verdad estoy enamorada de hong kong está bien loca la bebida pero si la volvería a comprar la neta y 2 2 2 2 2 2 2 2 2